Hola a todos, bienvenidos a la primera guardia, soy Rod Conbarro y esto es Prision Architect Vamos a seguir pues con la guía paso a paso de todas las cosas que hay en este jueguecillo En el capítulo anterior pues hice una pequeña explicación pues de las cosas nuevas que habían metido en Alpha 34 Pero vamos a seguir pues con la historia, con las cosas pues que vamos a ir desbloqueando pues poco a poco Este capítulo lo voy a orientar todo a una de las ramas que hay en burocracia Que es la última que nos quedan de desbloquear, que es la de legal Que como veis tiene una multitud de apartados Bien, vamos a empezar lo primero a desbloquear el abogado, ahí está Y de mientras pues evidentemente como cualquiera de los otros administradores de la cárcel Van a necesitar pues una oficina, así que mientras se está descubriendo esa parte Pues vamos a hacer nuestra oficina Bien, por ello pues vamos a clonar pues una oficina Y la colocaremos, ahí está Y de mientras pues nuestros, digamos, nuestros obreros se van a poner manos a la obra Y van a construir esa oficina El apartado legal pues tiene pues varias, una multitud de opciones Como veis, yo creo que aparte de la de financiera Es la que más tiene apartados Y los vamos a ir desgranando pues poco a poco Desblocaremos alguno Porque como veis, cuesta bastante dinero Estamos hablando de que estas cuestan 50.000 euros 10.000 euros, 5.000 La verdad que es un gasto bastante considerable Así que para desbloquearlo tenéis que rascaros el bolsillo Apretaros el cinturón Y ahorrar bastante, bastante dinero Vamos a adelantar un poco Porque nuestro alcaide está investigando pues para tener nuestro abogado Ya dentro de poco nuestros, ahí está, ya está la oficina ya preparada Nuestros obreros han dado ahí a la paleta bien Todavía quedan 9 horas Y pues, ¿qué se hace en este apartado legal? Tenemos, digamos, como digamos 4 apartados, ¿no? 4 ramas La primera es celdas pequeñas ¿Con esta opción qué hacemos? Pues con ello no nos va a hacer falta Que haya un tamaño mínimo Para poder hacer una celda Que ahora el que está disponible es de 2x3 Pues si desbloqueas esta opción Que cuesta pues 10.000 euros Podéis hacer las celdas del tamaño que queráis Sin ningún tipo de requisito de tamaño Bien, la siguiente rama es castigos permanentes Esto hace de que podáis tener castigado a una persona en aislamiento O lo que sea Pues todo el tiempo que queráis Es decir, continuamente ¿Esto para qué sirve? Pues por ejemplo si tenéis a alguno de los presos Que es bastante conflictivo O toca bastante las narices Le podéis tener confinado pues en solitario O en su celda pues de forma indefinida Claro, le llevarían allí comida y todo eso Lo que pasa que también habría que hacer una celda Digamos, habilitada para ello En la cual pues también tenga las duchas Y todo eso Simplemente pues los guardias Les llevarían la comida Y todo lo que le haga falta Bien, la siguiente que es bastante importante Es también bastante peliaguda Y es el corredor de la muerte Y pues tiene 2 apartados El primero simplemente va a desbloquear Una nueva opción de seguridad Digamos, que es el del corredor de la muerte Y son unos presos pues que están pendientes De que se les ejecute la pena capital Luego pues habrá que hacer una sala de ejecución Y pues todos los requisitos que necesitan Para estos presos Que eso pues en otro capítulo Lo explicaremos más detalladamente Y el siguiente apartado Que también cuesta 10.000 euros Es reducir la responsabilidad de ejecución ¿Esto qué significa? De que nuestro abogado Intentará pues que el presos Que estén en el corredor de la muerte Se puedan librar de esa condena Y pueda ser pues de otro tipo de condena Por ejemplo una cadena perpetua O años de cárcel o lo que sea Y también por si, por ejemplo Uno de los condenados a muerte Resulta que es inocente El abogado digamos investigará Y digamos aportará pruebas Aportará al testimonio Eso es lo que haga falta Para que se libre ese preso De pues una muerte En la sala de ejecución Bien, el siguiente apartado Os saldrá Y os lo necesitaréis Si habéis puesto en los requisitos Al iniciar el juego Que simplemente pues lo podéis ver aquí Al crear una nueva prisión Tenéis un apartado Que es condiciones de fracaso Que es un desafío Que te pueden digamos Acaba el juego Si puede pasar las siguientes cosas Pues que hayan grandes disturbios Bancarrota, pierdas todo el dinero O demasiadas muertes O fugas en la cárcel Yo lo tengo activado Y pues con la opción esta del abogado Nuestro abogado digamos Nos puede salvar el culo Si por ejemplo pues eso Tenemos bastantes disturbios Nuestra economía va mal Y digamos que nuestro abogado Nos echa un capote Nos echa una ayuda Para que no nos se acabe el juego Nos echen del juego De la administración Pues de la prisión Pues una base de preparación legal Digamos para cosas más Digamos más ligeras Y luego ya pues si la cosa Se va de madre Pues tenemos esta defensa legal Que ya es más avanzada Como veis pues cuesta una pasta Cuesta un ojo de la cara Una de las cosas también Que expliqué en el capítulo anterior Del alfa 34 Es lo siguiente Además también sale aquí En el apartado de crear una nueva prisión Era lo de las pandillas También se puede poner esta opción En el cual pues Lo que como os explicaba En vuestra prisión Se podrá meter gente Que forma parte de pandillas callejeras Lo cual tendréis que estar bastante atentos Se diferencian porque van a tener tatuajes Y todo eso Y tendréis que estar bastante al loro Y tenerles diferenciados con los demás presos Porque evidentemente Presos de bandas distintas Se van a ir a buscar unos entre otros Y seguramente pues Se vayan a matar entre ellos Así que habría que separarles Habría que hacer una organización De la prisión Y de todo totalmente diferente Bien pero vamos a seguir A nuestro Lo que teníamos entre manos Y si para ello Era el apartado legal Y no se hace falta Ya lo hemos desbloqueado Ya tenemos ahí desbloqueado Y ya podemos contratar un abogado Tan simple como ir a personal Y sacáis aquel abogado Que es el último personaje Que tenemos aquí Bien ya tenemos el abogado Ya tiene ya ahí su oficina Y ya puede empezar a trabajar En lo que le digamos Y pues para este capítulo No voy a desbloquear todo Porque además es bastante dinero Y algunas cosas Yo creo que para mí Personalmente no son muy útiles Como pueden ser Las celdas pequeñas O los castigos permanentes Bueno los castigos permanentes Si queréis Puede pasar O la podéis utilizar Porque suele haber Algún tipo de preso Que es bastante Marrullero Bastante golfo Y con el castigo permanente Le podréis tener un poco controlado Pero ya os digo Que tendréis que tener Una celda Un sitio En donde pueda tener Pues todas las necesidades Pues se puedan cubrir Estando encerrado Lo que vamos a desbloquear Es el corredor de la muerte Y la reducción De responsabilidad de ejecución Y así os enseño El menú nuevo Los nuevos presos Que se pueden meter En la prisión Y pues oye Un poco pues Como funciona el sistema Vamos a adelantar Un poco el tiempo Hasta pues Que nuestro abogado Termine pues La investigación La verdad Que el alfa 34 Otra cosa Que la han mejorado Ayer mismo Era que Os lo decía En el vídeo Y no salía reflejado Han traducido Lo de Sueldos de los presos Que es una cosa Que han puesto En esta alfa Y como veis Todos los presos Que tengo Trabajando Me cuesta 159 euros Al día Mantener Estos presos No es mucho dinero Comparado pues Con el dinero Que nos cuesta Pues el personal Pues de cocina De jardinería Obreros Como veis Pues es una pasta Y simplemente Son 50 céntimos Al día Poder Pagar pues Lo que pagáis A un preso Y luego Otra cosa Que vamos a ver A ver si Cojo alguno Por ahí Que esté No esté tan Bien Como veis En el preso Además pone Hay días Inincidentes Calidad de la celda Y viene otro Menú Pone Efectivo 7 euros Con 70 Que significa Eso Es el dinero Que ha ido Consiguiendo El preso Trabajando Dentro de la prisión Y con ese dinero Podrá utilizarlo En la sala Que han puesto Nueva Alfa 34 Que es la tienda Para ello Pues oye En otros capítulos Explicaré Cómo va La tienda También pues Os tengo que Advertir De que Está un poco Bugueada No está Implementada Totalmente No está Bien probada Y la verdad Que no funciona Bien Pero bueno Es una No nos podemos Quejar Están avanzando Bastante cosas En el juego Es de los juegos Que están Actualizándolo Con más Continuidad Y la verdad Que es de agradecer Y están metiendo Cosas Bastante Bastante Interesantes Y poco a poco Pues está Haciéndose Este simulador Bastante real A una prisión De verdad Y tiene la verdad Que de todo Así que Vamos a revisar Nuestro abogado Todavía le quedan 16 horas De Para investigar Pues lo de La Corredor de la muerte Y veréis Pues los nuevos Presos que hay Bueno Ya aprovechando Pues Todo El tiempo Este que Vamos a tener Un poco muerto Pues cosas Que vamos Vamos a hacer En el canal Pues vamos a empezar A hacer directos Vamos a intentar Pues hacer algún Directo que otro Para que nos veáis Ya avisaremos Por Twitter Por Facebook Por el Por el Yo tú mismo Pues algún evento Que vamos a hacer En directo Selezor y yo Y pues algún amigo O simplemente Si algún suscriptor Quiere apuntarse Con nosotros En alguna aventura Y jugar una partida Pues no lo dudéis No seáis tímidos Mandáis ahí Un mensajito Ponedse un comentario Y Sin ningún tipo De problema Y nosotros La verdad Que la mar de encantados Os haremos Haremos un capítulo O jugaremos Una partida juntos Y la verdad Que va a ser Bastante divertido Y entretenido Así que Estaros atentos De todas maneras Ya iré avisando Por ahí Y haremos esas cosas Luego también Esta semana Vamos a estrenar Una nueva serie De un juego En el cual Vamos a jugar Mano a mano Selezor y yo Selezor me va a ser Un poco el guía Del juego Porque la verdad No he jugado Nunca ese juego Y me va a enseñar Un poco Pues la dinámica Donde no perderme Donde meterme Y pues la verdad Que seguramente Nos echemos Unas risas Y va a estar Bastante divertido Es un juego Que la verdad Que es muy Está muy chulo Tiene bastante fama Así que Estar atentos Y ya veréis Como os va a gustar Y cuando pues lo veáis Ya diréis Que está bastante chulo Y luego pues también Pues se está acercando Las vacaciones Ya voy a coger Ya vacaciones Dentro de poco Y pues seguramente Empiece a hacer Cosas nuevas En el canal Hacer vídeos De otro índole Pues tipo Videolog O algo así Y pues oye Eso poco a poco Es un proyecto Que tengo en mente Y la verdad Que lo quiero hacer Bastante currado Bastante elaborado Y claro Evidentemente Nos lleva Bastante edición Se tarda bastante En editar los vídeos Que hacer que Vayan bien Y todo eso Así que Solo un poco Pues de paciencia A ver si ya termina El maldito abogado Que investigar Pues el corredor De la muerte Así que para Yo creo que Para este mes Que ya viene Hace un calor De muerte Es alucinante El calor Que está haciendo Con estas olas De calor Pues estamos Vamos a hacer Cosas bastante Curiosas En el canal Y espero Que os gusten La verdad Que estamos Ilusionados Pues hacer cosillas Y espero Pues que oye Poco a poco Lo vayáis viendo Pero claro Esto lleva tiempo Se tarda bastante En las Porque se tienen Siempre muchas ideas Lo que pasa Que luego desarrollarlas Es bastante más complicado Y sobre todo Pues lleva tiempo Hay que Jugar bastante Pues con los programas De edición De grabación Y todo eso Y pues oye Lleva su tiempo Pero bueno Poco a poco Vamos a ponernos a ello A ver si ya termina De una maldita vez Está ya este Más cansino Que el copón Y a ver si ya Lo investiga Pues lo que queremos Es el corredor de la muerte Y para que veáis Cómo va Eso sí Pues un poco Pues lo del corredor de la muerte Habilitaré una zona Ampliaré la prisión Y pues haré una zona especial Para esos presos Efectivamente Pues son especiales Van a tener un tratamiento Distinto Porque oye Están al borde Pues de la muerte De la ejecución Así que vamos a Hacer una zona especial Para ellos En el cual Que va a haber La sala más importante Y más tétrica Que va a ser La sala de ejecución Que ya en el primer capítulo En el digamos En el tutorial Ya pues no lo Nos lo muestra A donde se llevan Al paisano este Al programa Ah vale Le van a llevar aquí A la de libertad condicional Supongo Pues para que Le podamos liberar La verdad Que esta sala La de libertad condicional Es bastante importante Porque cada preso Que digas Que libras De la prisión Son 3000 euros Y es una auténtica Pasta Bien Nuestro abogado Ya ha investigado Y ya pues Ya dejo esto En investigación Que simplemente Pues eso Para los presos Que pueden haber Inocentes Es más Aquí en el menú De calificación De la prisión Sale Sale un menú Como veis Presos ejecutados Que es el primer Número El cero Y luego inocentes Que está entre paréntesis Pues con esa opción Que está ya descubriendo El abogado Podemos evitar De que la gente Que se vaya a ejecutar No sea inocente Porque ya sabéis Que la La justicia Es ciega Y pues a veces No es Digamos La auténtica Y pues puede tener Algún fallo Que otro Y oye Todos somos humanos Pero claro Estamos hablando De que vamos a mandar A ejecutar a una persona Así que hay que tener Pues cuidado Bien Ya se ha investigado El corredor de la muerte Ya veis que tenemos Un nuevo menú Tenemos Presos de mínima seguridad De media De máxima Custodia protegida Super máxima Y corredor de la muerte Ya tenemos Un nuevo preso Que va a tener Pues el mono Pues gris Fuerte O azul así Más marino Más fuerte Así que ya tenemos Pues la nueva opción Y simplemente Podremos admitir Aquí veis El corredor de la muerte Nos van a pagar 6500 por preso Y simplemente Pues cogéis Le metéis los presos Como veis Ahora veréis Ahí los monos Ah No hay todavía Ninguno disponible Bueno Ya cuando haya Uno disponible Y cuando hagamos El capítulo específico Para el corredor de la muerte Ya los veréis Y nada Pues esto es el capítulo De hoy No os voy a A mostrar todo lo demás Encima mirar cuánto tarda 72 horas en hacer esto Porque lo demás Ya os he explicado Un poco por encima Cómo va Y pues si lo queréis Vosotros trastear O lo necesitáis Porque a mí celdas pequeñas Y eso me parece Un poco exagerado Con el tamaño Que tienen ya suficiente Y luego encima También podéis hacer Celdas más grandes Que ya lo expliqué Lo de la calidad De las alas De las celdas Que la verdad Que está bastante bien Para gratificar Algún preso Pues que se porte bien Pues que tengan Una celda Un poco más elegante Y puedan estar Más a gusto Y la verdad Que esta Es una idea Bastante 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 buena Por parte De los desarrolladores Del juego Así que nada Me despido Por hoy Soy Rozcon Barro Del canal de Youtube La Primera Guardia Esto es Prision Architect Y hoy hemos aprendido Sobre la rama De legal En burocracia Si tenéis alguna duda Alguna sugerencia O lo que sea Puedes dejar un comentario Ahí abajo En la descripción Del vídeo Y luego pues También podéis Suscribiros Al canal Y pues así Estaréis siempre Actualizados Con las cosas Que vayamos poniendo El contenido Que pongamos En el canal También tenemos Una cuenta de Twitter Como he dicho Y así pues Nos podéis seguir Iremos poniendo Pues las actualizaciones También que hagamos En el En el En el canal Al igual que también En una página de Facebook Y todo pues sencillo En el Outro Que tienen En todos los vídeos Veréis ahí pues Las direcciones Y donde podréis Os podéis apuntar Así que nada Ser buenos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!